Comenzamos el segmento de hoy con una entrevista a Lorgio Álvarez, uno de los jugadores con más trayectoria en el fútbol de nuestro país. Tiene 40 años y el sábado llegó a 500 partidos en la primera división. Con el partido anterior, Potosí acumuló 500 encuentros en el fútbol profesional boliviano, de los cuales 279 los hizo con Blooming, 129 en Bolívar, 73 defendiendo los colores de Oriente y 18 con la camiseta de Destroyers. En los años que tengo he aprendido que con dedicación, esfuerzo y disciplina uno puede conseguir todos los objetivos trazados. Confiesa que este nuevo logro en sus 23 años de carrera tiene un sabor especial, ya que hace un par de años se había retirado del fútbol. Pues prácticamente estaba retirado ya, por eso te digo que soy un agradecido al club de Destroyers porque me abrió las puertas de su intuición, me invitó a que yo pueda vestir esta camiseta. Lorgio jugó en toda la última línea, ya que fue central, lateral, derecho e izquierdo, además de volante, posiciones que le permitieron llegar al gol. Hoy por hoy lleva 35 tantos. Por la posición que jugaba, que era casi extremo, entonces siempre hay un lateral, tiene que subir bastante. Tiene 40 años y no sabe cuánto tiempo más jugará en el fútbol profesional. Esperemos terminar este campeonato de la mejor manera y bueno, el año que viene sabrá Dios que es lo que nos depara. En la actualidad, el jugador con más partidos en el fútbol profesional de Bolivia es Nicolás Suárez, que jugó más de 620 encuentros.